señores saludos que bueno hoy es el cumpleaños de Nelson Javier su cumpleaños lo siento como si fuera mío con todo el cariño con todo el respeto a alguien que he querido desde siempre mi amistad eterna su amistad eterna hacia mí hacia mi familia me hacen llenar de regocijo dios te pones pruebas de adversidades en la vida que se van superando pero la amistad perdura siempre Nelson hoy es un día especial un día especial para todos los que te conocemos para todo lo que queremos y te deseamos lo mejor de la suerte éxito salud sobre todo y especialmente a la salud y recuerda que hay muchas personas que al igual que yo te quieren mucho feliz cumpleaños de son Javier te amo Shula te saluda Javi el amor desde Puerto Rico para felicitar a mi padrino tío Nelson Javier el cocodrilo no he conocido una persona tan carismática tan natural a pesar de su posición sigue siendo el mismo ser humano Nelson te quiero mucho sabes lo mucho que te apreciamos mi papá y yo iré esta semana para allá compartir contigo así que dile a Loli que prepare esa mesa que vamos para allá un abrazo dios te bendice y sigue siendo la persona ideal como eres te quiero mucho bueno mi nombre es John Cruz productor de casi a las 12 y quiero desearle muchísimas felicidades pero sobre todo que dios derrame un montón de salud en este caballero un talento nuestro Nelson Javier usted sabe que lo quiero muchísimo y espero que cumpla muchísimos años más gracias por todo y espero que la pase de maravilla un abrazo usted sabe que lo quiero muchísimo buenas tardes mi jefe que dios me lo bendiga feliz cumpleaños que cumpla muchos años más para mí es un orgullo trabajar en su empresa dios lo bendiga y 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